Bueno, Gustavo López, vicepresidente del ENACOM, en una reunión muy importante con las organizaciones vecinales, acá en la Villa 31, con el Comité de Crisis, para traer una propuesta de solución a un tema muy acuciante. Sí, el Gobierno Nacional, a través del ENACOM, ha destinado mil millones de pesos para dar conectividad en los barrios populares. Así que vinimos con Natalia Vinelli, que es la directora del área, para explicar a las cooperativas, a los distintos sectores sociales que quieran, o que ya tienen una empresa, y que quieran extender, y que quieran mejorar su servicio, o que quieran empezar, bueno, la posibilidad de que el Estado financie el 100% de la obra para llevar la mejor conectividad posible dentro de los barrios populares. Bueno, nosotros la verdad que estamos muy contentos porque están pensando todos de hacer proyectos para que les llegue a la totalidad de los barrios y con la conectividad, ¿no? Me parece muy bien, en el sentido de que muchas cooperativas que están dentro de nuestro barrio, trabajan dentro de ellos, y son sostenidos con esas cooperativas, y es lo que están diciendo ellos, que sean así, que tienen que sostener a los que están trabajando y que vivan dentro de nuestro barrio. Como vecino, como padre también, celebro que hoy ENACOM esté acá, y proyectando esto a futuro, que es algo muy bueno, creo, para el barrio y para los chicos y grandes adultos mayores también que estudian, ¿no? Que no tuvieron la posibilidad de estudiar de chicos. Esto tiene una doble búsqueda, por un lado el de la conectividad que es central, y por otro lado el de generación de empleo. Exactamente, digo, con esto dejamos conectado a los barrios y además se genera una empresa, porque digo, no solo es la generación de empleo para la obra en sí, sino además porque después queda una empresa funcionando. Así que, en la medida que las empresas puedan ser del barrio, gestionadas por la gente del barrio, para nosotros sería un logro doble. Es que nada celebrar, ¿no? Que hoy ENACOM decide aportar una licitación para que puedan las cooperativas del barrio emprender este gran proyecto, ¿no? Que es abarcar todo el barrio y darle conectividad a los chicos que no pueden tener las clases virtuales. Como estamos viendo, ¿no? Que la Ministra Soledad Acuña armó un protocolo para que vuelvan los chicos al colegio. Celebramos que ENACOM nos estén dando un apoyo muy grande, porque creo que la inversión que quiere generar dentro del barrio es muy importante para los chicos. Y obviamente nos faltó hablar de la emergencia, y es de qué manera. En el mientras tanto ayudamos, sobre todo a los que más necesitan, la cuestión de las tarjetas telefónicas o la conectividad más inminente. Pero creemos que lo importante en Milciades es ir a la cuestión de fondo, es hacer las obras de infraestructura para que en cada barrio popular de la Argentina tenga la misma conectividad que en los centros de las grandes ciudades. Tratar de ver cómo ayudar a esos papás que tengan sus niños complicados con el tema de educación y poder ayudar con tarjetas telefónicas. Y que lo vamos a empezar a ver, si lo trabajamos como comité, para ver la prioridad de aquellos papás que lo necesitan, ¿viste? Si bien sabemos que los chicos no tienen conectividad, ellos ofrecen que hagamos como un relevo también de esos chicos que no se encuentran con datos para hacer entrega de chips con datos que dicen que ellos tienen para poder repartir. Que se hizo una inversión de 100.000 pesos, creo, 100 millones de pesos que podrían abarcar, no sé si la totalidad, pero podrían abarcar una gran parte de chicos dentro del barrio dándole el chip para que puedan ellos tener esas clases virtuales y puedan también ser parte de un futuro, ¿no? ¿Cómo articula esto, Gustavo, con lo que fue el decreto del presidente respecto de las tarifas, poner un límite a la concentración en el manejo de los medios? Digamos que es un segundo paso, ¿no? Primero congelamos las tarifas, decimos que a partir de enero cualquier aumento de precios debe ser autorizado por el ENACOM, se va a establecer una tarifa social para aquellos que menos pueden, pero por otro lado hacemos una inversión directa, en este caso de 1.000 millones de pesos por parte del Estado para dar mayor y mejor conectividad. Es una inversión de 1.000 millones de pesos que no se acaba acá, digamos, la idea es seguir invirtiendo. Cuando se acaben los 1.000 millones volveremos a destinar otro fondo. Hemos sacado 4 fondos, en total 4.000 millones. 1.000 millones para barrios populares, 2.000 millones para conectar escuelas y hospitales y zonas de seguridad y otros 1.000 para lugares de difícil acceso, Delta del Paraná, Cordillera, zonas selváticas y corredores viales. Digo, esos 4 programas son 4.000 millones de pesos. Bueno, hoy estamos acá en este barrio, en el 31, para empezar con la conectividad de los barrios populares.